Después de que los cienfogueros en 2022 le arrebataran a los matanceros el primer lugar del remo categoría escolar, este año los de la Atenas de Cuba tomaron desquite y volvieron al primer lugar con amplia superioridad a sus seguidores, al extremo de que archivaron 95,4 puntos y los cienfogueros ocupantes del segundo puesto solo 56,3. En tanto, los guineros con 53,4 se posicionaron en el tercer lugar. Por medallas, los guionguerinos salieron mejor parados que las restantes provincias, con 12 preseas de oro, 4 de plata y 2 de bronce, escoltados por Orguín, Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. Y los cienfogueros en la sexta posición, con una preseada dorada, 2 de plata y 6 de bronce. Récord histórico para la provincia, nunca se habían alcanzado 12 medallas de oro en juegos escolares. No nos toca cuestionar el trabajo de los demás, pero no se ve con la misma cara, creo que es el cienfuegos menos brillante que hemos visto en los últimos años. Esperamos que levante, ese es nuestro achirrival y no nos gusta que estén así. Sí, eso cienfuegos es la cara de Remo en Cuba, eso no podemos dejar de reconocerlo. De tal manera, combinan los juegos escolares para el deporte de Remo en su cuadragésimo novena edición, donde los cienfuegos, máximos ganadores de estas LIDIS, comienzan a descender, lo cual debe ser tema de análisis de atletas y entrenadores de la provincia para su retorno a planos y meros. Deportivas Primitivo González, Noti Sur. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.